¡Hola chicos! Hoy vamos a hablar sobre preguntas y cómo hacerlas, ¿ok? ¡Vamos a ver! Estas preguntas son sobre experiencias. Hablaremos sobre las preguntas de experiencias. Hemos visto las oraciones afirmativas como We have traveled to Asia with my family. Ahora, para hacerlas en preguntas, nos damos cuenta que have tiene que ir al principio. Y nuestra pregunta queda Have we traveled to Asia with my family? Y al final un signo de interrogación. De igual manera en la segunda Ben has used binoculars. Has Ben used binoculars? Pasamos has hacia el frente y queda en primer lugar. De igual manera agregamos el signo de interrogación. Estas preguntas se llaman yes no questions porque ellas solamente tienen esa respuesta. Yes or no. ¿Hemos viajado a Asia con mi familia? ¿Sí o no? ¿Ha usado Ben binoculares? ¿Sí o no? ¿Ok? Sigamos haciendo otra. En estas veremos que se incluye la palabra ever. Esta palabra nos hace pensar en la vez que alguien ha hecho alguna actividad. ¿Ajá? Has Alex ever caught a fish? ¿A Alex alguna vez ha tapado un pez? De igual manera respondemos yes or no. Let's check another. ¿Han ellos alguna vez dormido en una tienda de campaña? De igual manera yes or no. ¿Ok? Let's check the WH questions. Information questions. ¿Por qué se le llaman WH? Porque la mayoría lleva WH al principio. Como en what, where, when, why. Y en este caso las lleva separadas. How. What, qué, where, dónde, when, cuándo, why. ¿Por qué? Y how, cómo. Ahora veamos cómo las formamos. ¿Por qué has ido a Francia? Es la que ocupamos aquí. Why. ¿Por qué has ido a Francia? En la número dos, ¿cuál de estas podemos ocupar? Ocuparemos WHERE. ¿Dónde has leído este libro? ¿Ok? En la tercera ocuparemos WHAT. WHAT has she flown? ¿Qué ha volado ella? Y en la cuarta ocuparemos HOW. ¿Cómo es que ellos han montado caballos? Entonces, de esta manera nos damos cuenta que primero va la palabra con WH. ENSEGUIDA, NUESTRO AUXILIARY, LA PERSONA, EL VERBO EN PARTICIPIO, Y NUESTRO COMPLEMENTO. ¿Ok? Si tienes una duda, me envíenme. ¡Adiós! ¿Vamos a ver? Sí.